hola hola amigos de youtube como estan y nos vemos en una aventura mas el dia de hoy como se dan cuenta en el video miren este estaban dos muchachos que juegan en el columbo club dos jugadores del columbo club firmando autógrafo y pues nos dejamos ir con mis hijos una experiencia muy bonita la verdad mis hijos la disfrutaron mucho ahí con sus camisas tomándose una foto antes de pasar con ellos para que le pudieran firmar su camiseta y todo estaban muy ansiosos la verdad por poder llegar donde ellos estaban y esperamos prácticamente como unos 30 o 35 minutos para poder llegar y pues finalmente la espera llegó y ellos ya se pudieron acercar pudieron tomarse fotos autógrafos les firmaron sus camisas muchachos la verdad tranquilamente a veces firmaron sus camisetas ahí compartiendo con Javi, Andrés la verdad que es una experiencia muy bonita para mis hijos se llevaron buenos recuerdos del dia de hoy la verdad no se lo esperaban fue de sorpresa yo les dije que los iba a llevar a algún lugar solo les dije que se llevaran las camisas del columbo club y pues ahí estaban ellos muy contentos también te dieron la oportunidad de estar con la mascota del equipo y aparte de estar compartiendo con los jugadores se pusieron a tomar fotos con lo que es la mls cup la copa la mls que recientemente el columbus club la ganó este año así que amigos suscríbanse